Era muy tarde Y reconozco que el licor bebí de más y quise tocarte Estabas linda y olorosa, chanel, una obra de arte Ayer, ayer en mi cuarto tu ropa interior y fue impresionante Ya quiero ir a buscarte Es que hace tiempo no te veo, ma Dame una pista pa' saber dónde te escondes Dale, no seas tímida De aquella noche desapareciste y no me dijiste na' Ven, cuéntame qué fue lo que me diste Que no te puedo olvidar Es que esa vuelta no es normal Es que esa vuelta no es normal Mirando que yo sé en mi celular Buscando tu perfil en los divans De ese culo grande te me volví tu fan Si se me está de nuevo te doy sin afán Pa' disfrutar el momento, un paro y par de brones Un paso al natural, yo te lo riego como a flores Así que tranquiliza, ve calentando motales Que vamos a repetir de aquella noche posiciona Por ese tiempo no te veo, ma Dame una pista pa' saber dónde te escondes Dale, no seas tímida Que aquella noche desapareciste y no me dijiste na' Confiesame qué fue lo que me diste De que no te puedo olvidar De que esa vuelta no es normal Y no es normal, no Que hasta en la madrugada yo quiera llamarte al teléfono Y decirte que te quiero cerca, no me digas que no Compré los tickets para complacerte en la Fresh, my love Vámonos, let's go Let's go Y nos vamos a frontear donde tú quieras, ponte Tengo el brinque y las ganas pa' prender el monte Con ese booty exagerado hace que yo me atonte Y por más que me caliente, eres el polo norte Hoy me siento en Madrid Bailando flamenco y fumando weed No sé lo que me pasa, pero te quiero decir Que si esta noche tú estás pa' mí Yo voy a estar pa' ti, de seguro lo vamos a repetir Y reconozco que al licor bebi de más y quise tocarte Estaba linda y olorosa Chanel, una obra de arte Ayer, allá en mi cuarto tu ropa interior y fue impresionante Empiezo a recordar que Es que hace tiempo no te veo, man Dame una pista pa' saber dónde te esconder Dale, no seas tímida Que aquella noche desapareciste Y no me dijiste na' Cuéntame qué fue lo que tú me diste Que no te puedo olvidar Es que esa vuelta no es normal Oye, ¿cómo es? Esto está muy sabe, rey Aldana Yo salgo en la nariz Tú viendo parlantes John Camargo Dímelo, tía En los controles Esto viene muy fuerte, papi El del más hype Sí Tía